¿Cuántas veces habrá escuchado usted a tucumanos que cuando llegaban imágenes de este tipo, de otros países, decían, tremendo lo que vimos, tremendo lo que vimos? Esto también es tremendo. Y está en el anillo de Tucumán. Y este producto del hombre. Esto es en la zona norte de la provincia. ¿Y quiere que le diga algo? Esto se inició el fin de semana y poca bolilla le dieron. El sábado, en horas de la tarde, me llamaron telefónicamente, me dijeron, averigüen. Ahí se produjo un incendio con... intencional. Ahí se produjo un incendio de manera intencional. Que decían que pertenecía a Tal o Juan, pero más allá de quién pertenece. Miren las columnas de alta tensión. ¿Cómo no nos vamos a quedar sin luz? Ahora ya no saben. Mire, otra columna. Ahí están los cables de alta tensión. Ya hemos pasado dos, tres columnas de alta tensión. Vamos a ver si... Ahí está otra. En el fondo podrán ver. Todos los incendios se producen en cercanía de los cables de alta tensión. Esto fue... Se recrudeció en la tarde-noche de ayer, pero esto comenzó el fin de semana. Y decían, no, dice sí, no hay nada, ninguna novedad. Bueno, al menos tenemos la tranquilidad interna de decir, quisimos hacer algo y nadie respondió. Bueno, esto fue el comienzo del fin de semana. Por efecto del viento tuvimos ese escenario. Tras cartón, hoy, en otro sector de la provincia, imágenes ya aéreas de José Logallardo, junto con Martín Alejandro Borja. Fueron a cubrir una nota y terminaron cubriendo cinco notas. Volvemos al recorrido por Avenida Mate Luna, para ver si podemos enganchar las otras imágenes aéreas. Bien. Imágenes aéreas y terrestres también de otro sector de la provincia. Van a poder ver los efectos de la quema. Esto es veras de rutas. Como verán también, en cada sector, de un lado o del otro, sean sector oeste, sector este, sector norte o sur, según la ruta que nos toque transitar. Porque la ruta 9 nos cruza de norte a sur, para tener una idea, no es así, pero hay rutas interprovinciales que cruzan también de este a oeste. Esto es, son pastizales, son imágenes tomadas desde la caminata de José Logallardo y Martín. Esto es los nogales. Es acá cerca, ¿eh? Sí. Buen día. ¿Qué tal? Se supone que esos son programados muchas veces, que queman los pastizales de suelo amarillo. No, 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 no. Nada programado. No, bueno, muchas veces dijeron que en realidad ha controlado lo quemaron. No sé ahora en este caso, pero siempre queman eso. Bueno, pero no debería ser. No debería ser. No debería ser porque lo de anoche tiene que haber comenzado así. Yo le había comentado, Omar, la semana pasada, porque me tocó ir a Trancas. Voy seguido a Trancas. Sí. Me tocó ir a Trancas y había visto la banquina cerca del Choromoro, antes que fue Choromoro del Ocadio Paz, perdón, me dije a mí en Paz, la banquina negra. Eso indica que hacen estas quemas de pastizales porque es más fácil quemarlo que cortarlo. Exacto. Y hacer lo que tienen que hacer, digamos, ¿no? Después de la helada, el pasto se seca, entonces van y lo queman directamente. Yo les había dicho, esto, así empiezan los incendios forestales, los incendios de campos. Una quema que, controlada, entre comillas, se sale de control y termina con escenarios como este. Claro. Bien, ahí están las imágenes que hacíamos referencia. Esas ya son aéreas, ¿no es así? Ahí está el dron. Miren, pero miren, sacamos el zona de Ticuyo, sacamos el zócalo, Gastón Querido, para que quede en claro. Queda un mancho nada más. No, no. De atrás. El tema son las torres de alta tensión. Sí, sí. Entonces, ¿cómo no nos va a quedar sin el suministro de energía eléctrica si prenden fuego los pastizales cañaverales debajo de los cables de alta tensión? Esta es zona de Ticuyo. Así es. Además, de ahí, de un lado están las sierras de Medina, del otro lado están los cerros de los Choromoros y están invisibles. Totalmente invisibles, porque bueno, el humo se generó y se quedó ahí, ¿no? Todas torres de alta tensión, todas. Estamos en un sistema interconectado. A veces los cortes son en Santiago del Estero y por el sistema interconectado nos quedamos sin el suministro de energía eléctrica en varios sectores de la provincia. O en algún lugar donde se desconecte un cable, nos quedamos sin el suministro de energía eléctrica. Y a esto tenemos que sumar el otro tema que se agudizó en las últimas horas y que ya está en cercanías de Avenida Sarmiento. Sin agua. Decíamos, los vecinos del pasaje Saavedra-Lamas entre Perú y Paraguay estaban presentando notas para la solución. Bueno, le han cortado ya el agua directamente en el cuadrante que es. ¿Me corrigen los televidentes, por favor, en la zona norte? Tenemos información que cortaron el agua hace dos horas. Por calle Perú, por calle Rivadavia, por calle La Prida. Creo que escuché Paraguay, dije, pasaje Brasil. Todo lo que es la zona norte, Virgen de Fátima. Todo ese sector se habría quedado sin agua. Bueno, y en otros lugares que también se han multiplicado. Pero muchas veces nosotros somos los que también sumamos un granito más para que tengamos este tipo de inconvenientes. Miren, parece petróleo. Parece Alquitrán cuando hacen la repavimentación de las calles, lo que ha dejado el paso de las llamas. Estas son imágenes de hoy, ¿no? Imágenes de hoy, sí. Las que están con luz de día son imágenes tomadas hace horas nada más en una zona cercana. Dentro de todo, al lugar donde se daba la quema en la jornada de ayer, ¿no? Viendo también un poco el resultado que dejó esa quema.